¿Qué tal estáis? Yo espero que estéis bien. Yo estoy bastante bien porque hoy os voy a presentar a Oreo, que es mi mascota. Y bueno, la quiero sobre todas las cosas. Y bueno, al final tendréis como una mini sorpresa en la que me pongo un poquito intensita. Que, a ver, no soy ni poeta ni nada. O sea, simplemente que me gusta escribir y me gusta enseñarlo y ya está. Así que nada, espero que os guste el vídeo, que os guste Oreo, que no sé que os va a gustar porque es la cosa más bonita que os hice en esta vida. Y nada, que disfrutéis, que veáis lo preciosa que es mi gordita. Y nada, si me notáis el pelo soy un poco raro porque me lo acabo de mojar. O bueno, de mojar. Porque me acabo de duchar. Y nada, que nada, disfrutar con el vídeo. Bueno, pues esta es Oreo. ¿A qué chico? Mira, qué linda esa es. Y nada, tiene siete mesesitos, ¿verdad que sí, amor? Y bueno, os le voy a enseñar así un poco, en plan, es una cosa así. Y la voy a ir a soltar. O sea, a soltar, a meter en la jaula porque si no, no se va a estar quieta y me va a dar mucho por saco. ¿Verdad que sí, amor? Porque como no eres por culera tú. Pero que eso, que es esta cosa tan lindosa. Y bueno, os pondré fotos y tal durante el vídeo y esas cosas. Y nada, Oreo, por favor, ¿ves? Si es que es imposible con ella. Ni verdad, con esta chica no puedo. Y nada, haré el tag de la mascota, si no se me mata por ahí. Haré el tag de la mascota. Y bueno, luego la sorpresita hecha para, bueno, para ella. Pero ella no la va a ver, o sea que, para vosotros. ¿Verdad que sí, amor? Despídete, por favor. Di a Dios, ya me voy del vídeo. ¿Ves? Mira, ya se va. Y así es ella. Bueno, pues os voy a contar un poquito sobre ella, ¿vale? Ella es un hurón, bueno, como todos los hurones son súper inquietos. Les gusta la oscuridad, les gusta meterse en agujeros, en sitios que están oscuros. Que puedan, como, yo no sé, como si fuese un poco, pues lo mismo. No es un roedor, es un mustelido. Sí, es mustelido. Sí, mustelido. Que quiere decir que vienen de la familia de las nutrias y de las cositas estas que van así. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pondré unas poquitas. Pues eso. Como Timón, el de... El del Rey León, pues es de la misma familia, ¿vale? Bueno, son súper inquietos, les gusta muchísimo jugar. Ellos jugando muerden. Pero, por ejemplo, ella conmigo es como más cariñosa, más mimosa. Aunque, bueno, a ver, obviamente pues me muerde porque no me... O sea, yo no soy aquí un dios ni nada de eso. Pero no me muerde tan fuerte como puede llegar a morder a otras personas. A lo mejor es porque como desde chiquititas siempre hemos estado como súper unidas. En plan, si yo me voy a duchar, ella se viene conmigo. Si, o sea, en la habitación, porque yo iba en un piso de estudiantes, estamos casi siempre juntas. Si yo hago algo, ella conmigo. Todo el rato conmigo. Entonces a lo mejor por eso hemos... Como que ella ha creado un vínculo diferente o no sé. Y bueno, no sé, conmigo se porta bastante bien. Con él, las demás personas no tanto, pero bueno, es lo que hay. Su nombre es Oreo, como ya he dicho, como 500 veces. No es porque me guste el dulce, ni porque me gusten las galletas Oreo, ni nada de eso. Es porque hay una historia detrás que, bueno, si quiere esa persona que la... Que por eso, o sea, por esa persona se llama Oreo. Si quiere en algún momento de su vida, pues puede venir al canal y pues lo podemos contar. Su raza es un huronwispeth, que son los más pequeñitos. Y ella, el ser hembra, pues es más pequeña todavía. Y por eso parece que todavía es un cachorrito, pero parece más cachorro de lo que es. Por el color de su pelaje, es un huron chocolate y tiene, bueno, el pelo corto como todos habéis visto. La edad tiene 7 meses y conmigo lleva 6. Me la compré, que por cierto, adopta, no compres. Pero yo me la compré porque, o sea, quería adoptar un hurón o comprármelo. Pero es que no se adoptan hurones, o sea, busqué en miles de sitios, en Madrid, por internet obviamente. Y es que no había hurones. Entonces pues dije, venga, pues me voy a meter en mil anuncios. Y que no sea un criadero, que sea un hombre que haya tenido, pues, huroncitos chiquititos y los venda. Entonces eso hice. Me metí en mil anuncios, encontré a un chico de Alcorcón y pues, por 50 euros creo, fue la hurona, una jaula y un montón de cosas. Que yo no sabía ni para qué serían, es que me dio cosas súper randos, no sé. Bueno, y esto un poco así de rasgos generales de ella un poco y de los hurones así un poco en general. ¿Qué come? Pues a ver, ella come este pienso que es para hurones, como se puede ver. Y nada, lo compro en mi pueblo por 8 euros y le va súper bien. O sea, no sé, nunca se ha quejado y además en su favorito le he dado piensos así más caros y tal, de gatos. Porque pueden comer piensos de gatos, pero sin conservantes y sin bastantes cosas y tal. Y entonces pues es más caro. Y su favorito es este. Apodos de, que la pongo, pues, oreo, oreota, oreito, mi niña, hija mía, vitamina, bueno, le llamo de todo. Como si fuese una persona, pues igual. Y bueno, para los hurones es mejor tener una jaula bastante grande. La mía es de tres pisos. Yo le sé, me llega pues más o menos por la cintura un poquito, por ahí más o menos. Y tiene ruedas y tal y está súper bien. O sea, no sé, le gusta bastante así trepa y demás porque además le encanta trepar. Y nada, solamente decir que para mí tenerla es como, no sé, es lo más bonito que me ha pasado nunca. Y estoy como súper, súper, súper enamorada de ella. Y me hace muy, pero muy, muy, muy feliz. Y os voy a poner una fotito por aquí de una jaula que es igual que la de ella, simplemente que en vez de ser verde y gris, la de ella es azul y gris. Y ahora os voy a dejar una cosita que le he escrito, como ya he dicho antes, no me creo ni poeta ni nada de eso, simplemente que lo que he dicho antes. Me gusta escribir, me gusta que la gente lo vea y pues me hace ilusión que tener un vídeo dedicado única y exclusivamente a ella. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado y que os haya gustado mi gordita. Un besito. Y es que tienes la manía de alegrarme el corazón, haces que tenga que preocuparme por algo más y también provocas amnesia si estoy a tu lado. Ya sabes, las cosas duelen, pero duelen un poco menos si te apoyas en mi hombro. Y también tienes esa particular manía de hacerme reír todo el rato. Tú me necesitas, está claro, pero he llegado a la conclusión de que yo te necesito muchísimo más, más a ti que tú a mí. La felicidad se resume en escuchar tus patitas detrás mío. Ojalá siempre tengas esa manía de ser mi sombra y coloreármelo.